Buenos días a todos. Empezamos el pleno del mes de mayo, la día 15 de mayo del 2024, a las 9 y media de la mañana. Empezamos con la aprobación de la sesión del pleno anterior. ¿No sé si estáis todos de acuerdo o tenéis alguna duda? Nosotros, por una cuestión de orden, proponemos que los plenos se hicieran por la tarde a las 8 y media para que los vecinos pudieran asistir y participar. ¿Por qué esta hora? Yo creo que el que esté interesado en poder venir, puede venir todo el mundo, y si no lo están viendo por la campaña y participar... O sea, hay horas que son más acomodadas para la gente. Antes era a la una de la tarde, que yo creo que todavía es peor hora, que venir a las 9 y media de la mañana, que todo el mundo puede venir a un pleno y tener el día libre. Tener el día libre. Creo, pero bueno, que son los ruegos y preguntas luego, si queréis, lo debatimos. ¿La aprobación de la otra sesión? ¿Estáis de acuerdo o...? Vale, nosotros proponemos recoger en el acta que en el punto de la ordenanza número 12, tienes que recoger la queja del Grupo Municipal Socialista por no haber dispuesto del informe de secretaría con la documentación de la convocatoria del pleno. Y recoger la propuesta también del Grupo Municipal Socialista de que el expediente fuera retirado para un pleno posterior, ya que no disponía del informe de secretaría. Esta propuesta no fue votada, tal y como recoger los, en su artículo 92. ¿Qué tenía que haber sido votada? ¿La retirada o no? ¿Vale, si con lo demás estás conformes? Sí. El segundo punto sería el sorteo de las mesas electorales de las elecciones europeas en el Parlamento Europeo el 9 de junio. No sé si pueden hacerlo. Sí, si pueden hacerlo aquí. ¿Quién quiere acercarse o si lo estáis diciendo? Bueno, estamos aquí todos. ¿Te da opción de meter el número de los expedientes? Sí, me voy a poner el máximo. Bueno, pon mucho. Sí. Se lo va a revisar, eso es que no... Se tiene la acción de la parte, eso es lo que se va a hacer. Sí. Se tiene la acción de la parte, eso es lo que se va a hacer, eso es lo que se va a hacer, eso es lo que se va a hacer. Se tiene la acción de la parte, eso es lo que se va a hacer, eso es lo que se va a hacer, eso es lo que se va a hacer. Se lo va a hacer. No. Se lo va a hacer, eso es lo que se va a hacer. Se ha funcionado ya, eso es lo que se va a hacer. por cargo aunque el programa y la tele solamente aquí muestra los dos primeros suplentes por cada cargo de acuerdo presidente vocal primero vocal segundo el resto de los vocales del resto perdón de los de los suplentes está en un listado de la propia página da imprimir presidente y suplentes de presidencia presidente ismael hoya hernández fernández perdón ismael hoya fernández suplentes del presidente josé miguel álvarez gómez y rosa herrero fernández vocal primero daniel curto aguilera suplentes de vocal primero a isabel elena garcía maría josé fernández barrios vocal segundo sofía bahillo gómez y suplentes de vocal segundo benito gonzález redondo y josé maría neila muñoz como digo el resto de suplentes están en el listado que se ha descargado y que se va a enviar en la junta electoral de zona como a su delegación de gobierno sección de habilitación para que puedan y el soltero se ha realizado por todas las humanidades legales este punto ya estaría pasaríamos a la aprobación de los presupuestos de 2024 y bueno como puede leerse tanto en la memoria explicativa como el anexo de inversiones y el resto de la recomendación ha sido enviada y proporcionada por el secretario por lo que por defecto de forma viene a nombre del anterior alcalde del tipo de gobierno con lo que pasamos a corregir en este pleno pero que ha sido por defecto de forma en la memoria explicativa tenemos un presupuesto de 1.108 con 90 y con 946 euros o sea 1.108.546 euros son el estado de ingresos que como es habitual coincide con el estado de gastos igual que en años anteriores los presupuestos los tenemos un poco hipotecados en inversiones ya que tenemos inversiones anteriores tipo de gobierno como es la rehabilitación del centro médico la rehabilitación de la segunda planta del ayuntamiento o el arreglo de cubierta y fachada del antiguo hospital ha sido más allá de todo esto este equipo de gobierno se va a mostrar un poco prudente se va a mostrar prudente en el gasto de nuevas obras ya que estamos percibiendo el desgaste que hay en el generalizado que hay en el municipio y nos encontramos con estos pequeños y medianos arreglos que bueno sabemos que no lucen como una obra grande pero que uno tras otro supone dinero y tiempo vamos a hacer cosas como es el pabellón locales municipales parque deterioro de calle fuentes parking y no sólo por el número que se ha caído en el parking del hospital asilo del cual no tiene culpa a nadie ni se fue culpa a nadie sentimos mucho los daños materiales que se han sufrido ahí pero bueno a la vez contentos de que no haya habido ninguna desgracia humana ni haya habido percances más se realizarán se realizarán inversiones que son necesarias tanto como la adquisición de un dispensador de sal para acoplar a la máquina cuando hay que limpiar las calles con lo cual facilitaría el trabajo a los trabajadores y la sal pues que perdería menos calles al esparcirse a salir más esparcidas y en menos cantidad se ha comprado alguna desglosadora y alguna que otra máquina que estaban deterioradas en la parte de abajo del pueblo que se van a construir unos baños públicos ya que candelario pues tiene que dar ese servicio a la cantidad de visitantes y de tocares que vienen en el colegio en el colegio apostamos porque el colegio sea gratuito igual que otros años igual así como otros años se le ha dado una ayuda a la AMPA o a las familias este año apostamos porque el material sea gratuito llevaremos un acuerdo con las profesoras la cual al final de curso nos dirán el material que se necesita por niños se comprará se llevará al colegio y al principio de curso se le repartirá a cada uno el material necesario con lo cual la actividad será total ya que los libros son a cargo del programa releo de la junta castilla y león y el material por el ayuntamiento nuestra inversión va a ser unos 50 mil euros para la futura residencia los 50 mil euros será para el estudio de donde mejor pueda ser la ubicación y formas para poderla ir haciendo ahí nos estamos asesorando estamos en contacto con juntas y demás y estamos estudiando cuál será el sitio y las formas empezamos desde cero y luego tenemos ninguna interés de que tenga que ser en un sitio o en otro sino donde mejor nos informen y nos aconsejen el importe el importante salto de gastos que hay entre el 2023 y el 2024 bueno pues hay un salto de más de 300 mil euros y creemos que esa consecuencia principalmente en el 23 un curso de forma un curso mixto de formación y empleo y este año el ayuntamiento pues se va a centrar más en las ayudas de los organismos oficiales que nos ofrecen para ello pues tanto de diputación junta y demás y así se cubrirá las necesidades de los vecinos con menores gastos y en estos contactos en estos contratos no va a ser solamente personal de obra y limpieza sino que estamos trabajando para poder coger a alguien más para el museo y para el pabellón el museo creemos que con una persona mínimo mínimo una persona más se puede ofrecer mucho más servicios y se puede tratar más utilidad al museo y el pabellón igual el pabellón creemos que tiene que hacer porque el pabellón tiene que costar unos servicios dignos que esté limpio que está atendido no puede ser que ahora se deja abierto al cara no se limpia no sé cuánto si el pabellón se utiliza los servicios tienen que estar tal cual con lo cual se está mirando el contratar a una persona tanto para la uno para el otro y a la vez de que se crean puestos de trabajo pues está ofreciendo un servicio al pueblo que creemos que son necesarios más o menos un poco es lo que el resto de gasto de que sea porque es el día a día del pueblo y tenéis alguna pregunta sí bueno interviene la portavoz del equipo no nosotros vamos si os queréis os leemos toda la ley sobre las intervenciones de los en los plenos de de cada de cada aconsejar si queréis os leemos toda la ley y el artículo concreto por una cuestión de orden intervengo yo en este caso por una cuestión de orden y por una cuestión de orden que no me puede usted ni llegar a la palabra señora secretaria informe a la señora estamos en una opción además muy importante por una cuestión de orden quiero explicar tenemos que explicar una serie de cosas un momento e incluso si es necesario que hay un receso porque esto es importante si tiene que dejar solos los sueños sí he pedido yo la palabra antes de que me digan nada te voy a dar la palabra por una cuestión de orden no, no te voy a dar la palabra o sea la palabra la tiene el portavoz señora secretaria por favor es una cuestión de orden en la que quiero intervenir y por tanto y además le voy a dar sentencias del Tribunal Constitucional del Procurador del Común no hace falta que y le voy a leer una parte sí se la voy a dar porque es bueno que debata que se vea y es bueno que ustedes informen sentencia del Tribunal Constitucional sentencia de resolución del Procurador del Común y a continuación le voy a leer una resolución espera un momento y que espera un momento espera un momento porque el pleno le llevo yo entonces se siente y espera un momento sí, sí, pero yo leo pues lo digo usted sepa que es obligatorio darme la palabra con una cuestión de orden vale, tranquilo no, no, yo le voy a ir usted me ha pedido que va a leer usted la ley le estoy diciendo que se la vamos a leer y le vamos a decir lo que hay que hacer o no hay que hacer cuando yo intervenga que he pedido la palabra con una cuestión de orden y le voy a leer una resolución del Procurador del Común a ver, si yo no se la autorizo hable la portavoz señora Secretaria, lea lo usted se tiene que ver con la Secretaria porque es poco contable y si es que tiene la lectura por parte de la portavoz tenga la lectura por parte de la portavoz pero que sepa que a continuación voy a seguir yo hablando porque tengo derecho y usted me va a limitar no te siga, es que no ha fallado no, no, exactamente y es que usted no tiene porque usted tiene un pleno y la primera operación es dar la palabra ya que usted no me está dejando dejando dirigir el pleno entonces ya por favor, va a leer la portavoz lo que queríamos leer lo voy a leer pero por una cuestión de orden infórmese señora alcaldesa de que cualquier concejal puede hablar vamos a ver una sentencia del Procurador del Común dice la formulación de ruegos y preguntas es un derecho que se ejercita en todas las sesiones ordinarias del pleno corporativo y que ha dado que conocer a ver, a Pesano está hablando de ruegos y preguntas porque eso sería un ruego que no no, 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 no esto es por una cuestión de orden pero lo que dice esa sentencia hace rogos y preguntas quiere dejarla porque quiere oír todo porque se refiere a todo y si no, también le vamos a dar ese informe jurídico elaborado la portavoz no, la portavoz no, la portavoz no aquí tenemos todo orden repito la formulación de ruegos y preguntas es un derecho que se ejercita en todas las sesiones ordinarias del pleno corporativo y que ha de reconocerse no solo a los grupos también a los miembros de la corporación individualmente considerados puesto que constituye un sistema de control de la gestión corporativa incluso un sistema de obtención de información en ambos casos en ejercicio de su derecho de participación política del que no pueden ser excluidos los concejales no adscritos o sea que incluso los concejales no adscritos tienen derecho a hablar en los plenos y así podemos citar la sentencia del Tribunal Constitucional 245 hasta 2012 de 20 de diciembre de 2012 en la que se valoran los derechos a la igualdad en la ley y al ejercicio de los cargos públicos en concreto en sus fundamentos jurídicos 7 se dice lo siguiente de conformidad con nuestra doctrina cabe afirmar que el núcleo esencial de la función representativa se corresponde con aquellas funciones que solo pueden ejercer los titulares del cargo público por ser la expresión del carácter representativo de la institución y de las que no pueden ser privados incluso en el caso de que los titulares del cargo público hayan optado por abandonar el grupo político de procedencia por tanto a la luz de la jurisprudencia constitucional el derecho a formular preguntas ha de reconocerse a todos los concejales como expresión del derecho a participar en el control del gobierno municipal y forma parte de ese núcleo esencial del derecho protegido por el artículo 23 de la Constitución Española atribuido a los representantes políticos no pudiendo ser excluidos de su ejercicio ninguno de los miembros electos por esta razón entre las funciones que pertenecen al núcleo inherente a la función representativa que constitucionalmente corresponde a los miembros de una corporación local se encuentra en todo caso la de participar en la actividad de control del gobierno local la de participar en las deliberaciones del pleno de la corporación la votación en este órgano así como el derecho a obtener la información necesaria para poder ejercer las anteriores esta es una sentencia del Tribunal Constitucional por si quieren verlo de la Constitución 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 alguna duda tenéis que decirnos algo respecto a la aprobación de los presupuestos. Decirnos lo que es, y si no, se procede a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿No puede entrar? ¿Le he mandado a abandonar la sala? Ya, pero yo he dicho que no podía entrar. Si abandona la sala, abandona la sala. ¿De la que sale? ¿Se hubiera llevado sus cosas? ¿Para momento? ¿Alcantar? ¿Alcantar? Sí. Seguimos con el punto 4. La acción de cuentas en la aprobación de la liquidación del presupuesto del 2023 se hizo por resolución de alcaldía el 3 de abril del 2024. En informes de alcaldía, bueno, pues nada, informaros, ya lo sabemos todo, el deprimiento del muro del parking del hospital Asiro, como consecuencia que hacía la presión del agua, ejerció sobre el muro. Pero lamentamos los daños materiales que se han producido, pero lo que les he dicho antes, nos alegramos de no haber, de que no haya habido daños humanos que podrían haber sido catastróficos, a los cuales se les ha ofrecido el parking de Chorrillo en lo que esté en nuestras condiciones. Se ha continuado abriendo el pabellón los días de que ha hecho mal tiempo y ha sido una gran acogida. Hubo un campeonato de juzgo en sala en Semana Santa, el cual tuvo muy buenos resultados. Salieron cuatro equipos, todos de gente de Candelario. Se han iniciado las fiestas de Santana, que serán del 25 al 28, y el pregón será el día 25. Se ha iniciado que el programa Depende de Tienes, el hogar de mayores. Se han contratado a cinco personas, entre peones y oficiales, una media jornada y cuatro jornadas completas. Se ha arreglado el parking infantil, que no se podía utilizar porque estaba completamente inundado y lleno de barro. Se ha recrecido el muro y se ha puesto desagües para que no se inunden. Se ha celebrado el Día del Libro para todos los habitantes de Candelario. Un día ha sido para los mayores y otro día ha sido para los niños, los cuales los libros que han llevado se llevarán a las bibliocabinas y quedará una cabina para la infantil y otra para el resto de las edades. Agradecemos a los hosteleros y comerciantes de Candelario su buena disposición que tuvimos en la reunión informativa que tuvimos para el cambio de mercadillos. Hemos estado reunidos con ellos y se fueron contentos y ya lo traeremos a pleno cuando haya que cambiarlo. Se ha firmado un convenio con la USAL para quien quiera hacer prácticas, dar al alumno que nos lo solicitara y este ayuntamiento se ha ofrecido para ello. Tendremos una persona en prácticas este verano, la cual en la USAL le pagará mil euros y el ayuntamiento doscientos mil alumnos la piscina y le tendremos trabajando, estará en el ayuntamiento durante tres meses. También se ha firmado, se firmará con la Junta de Castilla y León un convenio de adhesión al plan de expansión rural, el cual es como, bueno, pues que te llaman y te dan la información de todo el pueblo y se firmarán estos días. El 2 de mayo mantuvimos otra reunión, otra conversación y reunión con el gerente de atención primaria para lo del médico, lo cual en cuanto que ahora se asienten ya todos los médicos que ha habido en el concurso de traslados y demás, quedará solucionado. Nos han dicho que sí, que sí, que Candelario se han equivocado. Ese día estaban allí también, ¿cómo se llama?, el diputado de PSOE por la comarca de Béjar y nos han dicho que sí, que a partir del día, que a partir de hoy, que es cuando tienen que estar todos ya en su puesto, en su sitio, quedará solucionado. El 9 de mayo también nos visitaron el grupo Aboris, el cual se hizo una visita guiada por el pueblo y se fueron encantados, con lo cual firmaremos un circuito con ellos y, en principio, más o menos, es lo que teníamos. Luego, en las resoluciones de alcaldía, hemos pedido subvenciones a Cultura, al Plan de Apoyo Municipal, la resolución de la liquidación de los presupuestos del 2023, la resolución del 2024, la liquidación de los presupuestos, en la resolución de alcaldía se ha contratado a un oficial que será funcionario interino para cubrir la baja del encargado, que está debajo. Hay unas prórrogas de brugalía y se ha licitado la explotación del bar de la piscina. En primer lugar, quiero pedirle a la secretaria que haga un informe jurídico sobre intervenciones en pleno de los tres concejales del grupo socialista. Y ahora paso a leer los ruegos y preguntas de... ¿Qué te haces con él? ¿Loli va a leer los ruegos y preguntas suyo? No, los ruega, por favor. Pues a ver, yo tampoco puedo leer. No, no, yo no voy a repetir lo mismo porque esto es una ilegalidad que se está cometiendo con el grupo municipal socialista. Las voy a leer, pero exigimos un informe jurídico de la secretaria. Por una parte, queremos saber por qué estaba paralizada la obra del consultorio médico. Si nos puede decir a qué se debe. ¿O es que hay algo de trasfondo en la paralización de la obra? Nos están viniendo también muchas quejas respecto del mal funcionamiento del consultorio porque hay personas que han tenido que ir tres días para solicitar una baja y para una receta. Y queremos saber a qué se debe este descontrol que está habiendo. Porque ha habido días que ha habido un sustituto y no ha querido hacer ni partes de baja ni recetas. Entonces, ha habido gente mayor que ha tenido que ir tres días para este trámite. ¿Alguien más? Sí, sí, sí. Espera. ¿Me tengo que leer la de Pablo? Sí, ya no. El pasado día 16 de abril finalizó el plazo para la presentación de propuestas para la elaboración del proyecto básico de ejecución y dirección de obras, plan de seguridad y salud y coordinación para la realización del edificio San Pedro Nolasco financiado con fondos europeos. ¿Cuántas propuestas se han presentado y quiénes son los proponentes? Según la publicación de Salamanca 24 horas, estará destinado el edificio a residencia municipal. ¿Han dado ustedes esa información? Según esa publicación que leímos en Salamanca 24 horas, daban esos datos. Es una información incorrecta ya que de momento solo tiene financiación para la rehabilitación el edificio energéticamente. No tiene sufición para nada más. Sí, sí. Debido al cambio de fecha de la carrera de Arrebatacapas, desde su creación por el Grupo Socialista, se hacía a finales de abril e inicios de mayo. Se solicitó el 27 de abril para no interferir con otras carreras y continuar incluida en el circuito provincial de carreras. Nosotros queríamos mantener la carrera al haber conseguido una trayectoria de siete años y haberse incorporado al circuito de montañas, que ya cuenta con un grupo de participantes de la zona y el apoyo de la Fundación Deporte Joven a través de la Fundación Deporte Joven. Todos los años colaboraron el grupo candelariense de montaña en la dirección. Sin embargo, el actual equipo de gobierno no ha tenido ninguna reunión con el grupo de montaña. Y no sabemos si el problema ha sido que no han sabido inscribirla o no han tenido tiempo de inscribirla en el programa Traza de la Guardia Subir. En el mes de enero no estaba subida la carrera. Luego la han cambiado al 9 de junio. Y ahora la han vuelto a cambiar a septiembre. ¿Nos podrían decir, explicar el porqué de este baile de fechas? En septiembre también va a coincidir con una BTT que se solicitó el 15 de septiembre. Incluida también el circuito provincial de BTT y con el nombre de Sierra de Candelaria. ¿Van a cambiar alguna de las dos fechas o van a suspender alguna? En una publicación del equipo de gobierno ponía que una persona afín al Grupo Municipal Socialista había sido designado como director. ¿Te lo ríes, verdad, Miguel? Sí. Por la censura que hiciste sobre esa publicación. No, Miguel, yo por la estupidez que está diciendo, me voy a seguir. Bueno, estúpido, se las sube. Bueno, bueno. Ahora lo he sido yo, Miguel Quirá. Claro, sí, sí, es verdad. Y decía que había sido nombrado director de la carrera una persona afín al Grupo Municipal Socialista y que no había cumplido con su trabajo. Bueno, pues esa persona será afín a un partido que sea, pero es el presidente del Grupo Mundial, es el Montaña. Es él como podía ser otra persona y le debes un respeto. Y además, no creo que en las redes que forman parte del Gobierno Municipal se pueda hacer una censura, como la que el Teniente de Alcalde hizo de la publicación que hizo el presidente del Grupo de Montaña. Y no creo que pueda manipularse en redes, puede manipular sus 80 perfiles que tiene. Pero no creo que en las redes municipales pueda haber esa manipulación de información. Es que no fue una red municipal. Perdona, él lo publicó en el perfil de Izquierda Unida, al que yo no estoy bloqueada de todos los perfiles de mi red, porque no quiere que veamos nada. Tanto Pablo Hernández como yo estamos bloqueados hace mucho tiempo. Y en el perfil del equipo de gobierno eliminó la teclita donde las personas, cualquier persona, podemos comentar cosas. Entonces no pudo esa persona publicarlo, el presidente del Grupo Mundial no pudo publicarlo tampoco en el perfil del equipo de gobierno y tuvo que publicarlo en el perfil de la alcaldesa, que tenía compartido la publicación del equipo de gobierno. Entonces, por favor, pedimos que no se manipule de esa manera la información en las redes del Ayuntamiento. El año pasado se concedió la subvención para el arreglo de las pistas forestales de la dehesa y Puente Santa. Como resultado de la solicitud realizada por el anterior equipo de gobierno, a consecuencia del incendio en la sierra de 2022. ¿Cuándo tienen previsto iniciar las obras? Por otra parte, queremos preguntar cómo se encuentra la situación de la ordenanza número 12, que cuándo se va a publicar o… porque ya debería estar publicado en el boletín de la provincia. Perdonad si tardo, pero es que la letra es de parro y entonces cada uno… Respecto a los planes provinciales, preguntar si ya tienen decididas las infraestructuras que se van a actuar, que se van a llevar a cabo, porque el plazo es hasta el 27 de mayo. ¿Está pendiente el arreglo de la calle Sigón López en los planes 22-23? Con respecto al POE, que finaliza el 31 de mayo, la presentación de solicitud y proyecto, ¿tienen alguna intervención prevista? Sí, con respecto al POE, que finaliza el 31 de mayo, que se tiene prevista alguna intervención. Ha publicado también las ayudas para actuaciones de recuperación de pequeñas construcciones de valor etnográfico y el plazo es hasta el 5 de junio. Proponemos que se recupere el corral de los lobos existente en el término municipal de Candelario. Con respecto a las ayudas al comercio rural, preguntamos si están realizando las actuaciones para llevar a cabo el desarrollo del comercio rural para las que se obtuvo una solicitud de 150.000 euros. Con respecto al arrendamiento del contrato de la impresora, que finalizó el contrato en agosto de 2023, si nos pueden explicar qué tipo de contrato se ha llevado a cabo otra vez o cómo se ha hecho. El contrato de la impresora, que terminaba en agosto de 2023 y no se podía hacer otro contrato, que si nos podéis decir cómo lo habéis llevado a cabo. Porque desde septiembre de 2023 la empresa pedía un contrato de renovación de arrendamiento de impresora y se rechazó por que la fotocopiadora estaba impecable y porque había que pedir un contrato menor de servicios, un contrato de tres ofertas y no se podía renovar. Los contrato de los menores no podían tener una duración superior a un año y ser objeto de prorroga. Entonces, por eso no se prorroga. La apertura de expediente de la fotocopiadora no figura el proceso de contratación con las tres ofertas. No se ha realizado. Entonces, bueno, que nos expliquéis cómo lo habéis llevado a cabo. Con respecto al contrato de gasoil de las instalaciones municipales, en el inicio del procedimiento, en el expediente 46-2024, se inició el 25 de enero de 2024, con un contrato menor de suministro en el que hay que pedir tres ofertas. Pero se solicitó a la empresa gasoil un día antes de haberse llevado a cabo el contrato. Entonces, bueno, pues aquí hay algo que no entendemos. Pues cómo puede ser que se pida gasoil o cualquier servicio antes de iniciar un contrato. Por otro lado. Con respecto al muro del apartamento del asilo, pues, si el agua hace estragos y nos alegramos de que no hubiera ninguna desgracia humana. Porque lo demás se puede arreglar perfectamente. Con respecto al curso de formación al que a lo de los presupuestos de 300.000 euros, bueno, pues se hizo con la idea de que la gente se formara y se pudiera crear empleo. De hecho, hay dos personas, un chico y una chica, que ya están trabajando. Y también queríamos proponer que se contratara a alguien para, como ha comentado usted, para el museo. Porque con este curso de formación se hizo con esa idea de que la gente se formara en el tema de turismo y patrimonio de Candelario y pudiera trabajar en el pueblo. Entonces, sugerimos que se pueda habilitar a alguna de estas personas para ese fin, para que Ana no esté sola en el museo. Nos han llegado quejas de que en el puente de mayo hicieron una pequeña intervención de obra en la plaza del humilladero, no, en la entrada a la de la ermita, entre las cabinas y la ermita. Nos han llegado quejas del ruido que hacía la placa para la gente que estaba durmiendo, vecinos y personas que estaban alojadas en algún alojamiento turístico. Le rogamos que puedan controlar otras veces el acero gas en otra época, porque justo en el puente era algo molesto para los vecinos y para los coches que circulaban por esa zona. Con respecto al programa Gestionan, es intionante que hayan transcurrido tanto tiempo y todavía no se haya solucionado el tema del programa Gestionan, para que los miembros de la oposición podamos tener datos y documentación y poder trabajar y hacer nuestra labor. Este equipo de gobierno que alardea sus publicaciones de que no les da miedo debatir y escuchar, lo único que está demostrando es lo contrario, a no querer darnos información sobre el trabajo que se está llevando a cabo por el equipo de gobierno, para evitar eso mismo, escuchar y debatir. Rogamos por enésima vez que se solucione este problema, tan solo es ponerle voluntad, pero quizá lo único que desean es darnos largas y que no nos enteremos de nada. En una de sus múltiples publicaciones en redes dicen literalmente os invitamos a sumaros a la realización de una oposición constructiva y siempre es necesaria, obtenemos seguro que la vecindad tomará nota de nuestra mala disposición. Pues a lo mejor ustedes están provocando esta situación adrede para eso, para que la vecindad tome nota, pero bueno, no suelen tomar mucha nota porque hay una persona que forma parte del equipo de gobierno que ha malmetido muchísimo toda la vida en redes contra todo el pueblo y ahí está. y lo tenemos aquí gobernando. Asuntos de interés general, por favor. Es lo que marca la ley. La ley la llevas con a cabo cuando te va bien, ¿eh? No, no, asuntos de interés general. Hablar de mí no es un asunto de interés general. Mira, no, yo no he dicho nombres, sí, perdona. Ya, pero que no sé yo que soy yo. Ah, pero yo no he dicho nombres, perdona, ¿eh? Claro, claro. No, ni clave ni escuro. Están provocando ustedes una mala situación en los plenos por la falta de transparencia, porque no nos están dando acceso a ningún documento. Por otra parte, robamos que se pongan en los tablones de anuncios situados en las distintas calles del municipio todos los carteles relativos a las distintas actividades que se le celebren en el pueblo, no solo cursos y cursos. Sabemos que este equipo de gobierno es muy mediático y todo lo publica en redes, pero hay muchas personas mayores que no tienen acceso a internet y precisamente los carteles del programa de ti, depende de ti, no se pusieron en los tablones, que es donde ellos se pueden informar. No estuvieron puesto, ¿no? Sí, sí, se pusieron. Ah, abrimos, abrimos. No, 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 se pusieron por tres veces porque fue cuando llovió tantísimo. En la parte de arriba del pueblo no ha habido ninguno. En la parte de arriba del pueblo no ha habido ninguno. En la parte de arriba del pueblo no ha habido ninguno. De hecho, mira, bueno, no te voy a decir, ¿no? Pero vamos, han puesto por tres veces lo que pasa que llovía y se iba, porque aquel mismo día se confusieron por la mañana, la última vez. Y que se informe a la directiva de los barrios mayores cuando se va a realizar allí algún evento. Y bueno, los carteles de las convocatorias de los plenos ya he visto que por fin han empezado a colocarlos esta semana porque anteriormente no los ha habido. Con respecto al punto clave, una vez conocida la fecha de la realización de la fiesta de Santa Ana, queremos preguntar qué razón tiene el haber puesto el punto clave el día antes de julio que puede ser que no haya muchos jóvenes todavía en el pueblo o si ha sido un error en el cálculo de las fechas. O si prefiero ponerlo el fin de semana antes. Es que se puso el 20 y el 21 de julio. Si ha sido un error en el cálculo de las fechas, porque queréis que coincida la semana antes o si ha sido un error ahí con las fechas de las fiestas. Con respecto a la celebración de los mercadillos, ya nos ha dicho que tuvieron la reunión y que bueno, si la gente está contenta, lo que sí nos alegramos es que no aprobaran este punto el mes pasado y que tuvieran en cuenta nuestra sugerencia de consultar a los comerciantes locales. Si no hubiéramos hecho esta sugerencia, lo habrían aprobado sin siquiera exponerlo a los interesados y haber escuchado sus inquietudes. Con respecto al local de la oposición, nos vamos a militar en un local para que el grupo de la oposición se pueda reunir y poder llevar a cabo sus trabajos de oposición. Con respecto a las actividades del mes de abril, ya vemos que hay muchas actividades, pero que como trabajo del equipo de gobierno, ya que las actividades están organizadas por el agente de desarrollo local, otra organizada por el centro de atención social y otras organizadas por la diputación, que son las ofertadas con los programas de producción universitaria y jóvenes activos. La única actividad que depende directamente del equipo de gobierno es la carrera Regatacabas y la han cambiado dos veces de fecha. No nos extraña que en el cartel hayan puesto que alguna fecha puede verse modificada, siempre con comunicación previa, porque con el baile de fechas de la carrera ya se están pasando un poco. Así no hay quien se centre, no hay deportista que se centre con tanto cambio. Con respecto a la contratación de empleados, nos gustaría que nos explicaran qué criterios sirven para la contratación de los mismos. Ustedes nos acusaban de hacer mal uso de la bolsa de empleo por la que al menos seríamos un orden para las contrataciones. Y hay que decir que las utilizaban, eran utilizadas por los empleados de las oficinas, no por el equipo de gobierno. ¿Y ustedes cómo hacen esas contrataciones? ¿A cara o Icruz? ¿O este me cae bien, este no? ¿Pueden darnos un razonamiento? El anterior equipo de gobierno que tenía muy en cuenta la Asociación de Turismo Candelario escuchando sus propuestas llegó a cabo una de ellas, que consistía en instalar tres paneles informativos, una a la entrada de la pista de los pras domingos, otra a la entrada de la dehesa y otra a la primera plataforma, no creo que eran cuatro, yo no me acuerdo dónde era, para indicar cada parte de nuestro entorno y nuestra sierra. Por ello encargamos unos vinilos a Óscar Rivadeneira, pero debido al cambio del equipo de gobierno no nos dio tiempo a ponerlos. Están puestos las instalaciones de madera, pero faltan los vinilos. Y por otra parte también se compraron unos bancos para instalarlos en el mirador de la Cruz del Herrerito. Rogamos que se instalen tanto los vinilos como los bancos ahora que comienza el buen tiempo y empieza a haber más movimientos de senderistas que necesitan de dichas indicaciones y de personas que pueden descansar en dichos bancos en la Cruz del Herrerito. Y por último, voy a hacer alusión a una frase que dijo Inmaculada Martín en un pleno, que nos dijo no les da vergüenza tener el pueblo lleno de hierbajos y yo conversando con ella allá fuera del pleno le dije que para nosotros era naturaleza viva. Y seguimos opinando así porque algunos alcaldes ordenaban quitar hasta las flores de los paredones de la costa de la Romana, dejando la piedra pelada de vegetación y horrible. Cuando gobernábamos nosotros, para ustedes eran hierbajos. Y ahora, ¿cómo los llaman? Naturaleza como nosotros. Porque ya ha crecido la hierba en el ayuntamiento. Ya están comprobando que hay mucho trabajo que hacer. Y hay que ir priorizando. Incluso cuando la vegetación se desborda puede que no haya operarios suficientes. Nos alegramos que con ustedes haya también naturaleza viva por nuestras calles. y que se estén dando cuenta de eso. De que cuando está uno en un ayuntamiento hay tantísimo trabajo que hay que priorizar mucho. Hay que organizar. Hay veces que no se tienen suficientes operarios para llevar a cabo muchas labores. Y que nosotros en ese tema somos más comprensivos que ustedes han sido con nosotros. Nada más. En lo del centro médico. Sí, no es que esté parada. O sea, ya nos hemos reunido con ellos porque de repente la persona que lo está haciendo ha dejado de venir. Y el lunes nos juntaremos con la de realmente con quien tiene la contrata. Que nos explique el por qué han dejado de trabajar. Pero no porque se haya parado. sino porque él ha venido, creo que desde Semana Santa ahora ha venido dos días que hemos estado con él. Y nos ponen a que la de la empresa nos reuniremos el lunes con Germán que dé explicaciones del por qué no están trabajando. Y que los plazos se les están cumpliendo. Pero yo les digo que en ningún momento está parado porque se haya parado. O sea, es que ellos han dejado de venir. En lo del médico. Bueno, pues preguntaremos a ver qué es el problema que hay. Yo he estado en la unidad en la doctora de Acontori y bueno, que si el médico no quiere hacer recetas o partes de baja tendremos que hablar con él. O sea, no es una cosa que nosotros le hayamos dicho que no hagan los partes o las recetas pero que lo miraremos y hablaremos con la gente. El arrebatacapas. Arrebatacapas. No se hizo el día 27 porque el camino era imposible de cómo estaba de agua. Hablamos con Diputación y se cambió al 9 sabiendo que eran las elecciones europeas y eso no había ningún problema. El problema es que fue cuando la anunciamos nos dijeron que estaba la betona 7 y 8. Entonces no nos parecía que la betona estuviera 7 y el 8 y dejarla para el 9. Al hablar con Diputación y decirnos que estaba en el 14 decidimos que fuera el 14 sabiendo que el 15 hay una en un tambale pero le preguntamos y bueno en un momento es compatible entonces se hará un fin de semana deportivo el cual el 14 será la arrebatacapas y el día 15 será la de la de mountain bike. Sobre la ordenanza del 12 ya se ha mandado lo es cuando ellos me lo publiquen o sea, ahí no podemos decirle si es hoy o mañana eso lleva a mandar allí y esperemos que salga ya en los próximos días. La impresora con la impresora ese contrato ya estaba estaba ya prorrogado de la impresora desde septiembre las facturas que venían se estaban pagando y todo o sea, no ha sido una cosa que nosotros hayamos querido ¿no? La tramitación es la misma que existía desde el 2010 ese contrato estaba desde el 2028 desde el 2018 ya venía con una prórroga y al decirnos ponían a quitarnos de un día para otro que venían es lo que se ha hecho si hay que ir con ellos por eso, pues vamos que si era ilegal viene siendo ilegal ya te digo no del 24 sino desde el 2018 que está y se lleva prorrogando en los carteles que nos estaban pidiendo que nos habían puesto esos carteles está lo que pasa que el vinilo ha venido mal hecho por eso nos han puesto el vinilo las rutas hay alguna ruta que está cambiada entonces el no ponerse ha sido por eso porque hay que rectificarlo cambiada de un vinilo a otro claro o sea dentro del mismo vinilo están mal señalizados entonces por eso es por lo que nos han hecho porque se van a mandar a que las puedan rectificar porque están no tienen el orden que tienen que servir entonces por eso es por lo que nos han puesto los vinilos en los tablones y los bancos que vienen de la junta por mejoras de la junta están abajo los iba a poner el problema es que el encargado se dio de baja y ahora el primer día que estos se van a poner dos en la cruz y uno arriba eso está hablado con los forestales y no hay ningún problema están allí para ponerlos dos en la cruz y uno donde arriba en la segunda plataforma el gasoil el gasoil sí que se pidieron los tres presupuestos se pidió el día antes porque era el día que nos respetaban el precio el gasoil un día sube y un día sube un día baja nos dijeron que iba a subir y por eso fue por lo que se hizo pero los presupuestos estaban los tres y se le pidió a ellos por eso pero todavía no estaban hechos los contratos estaba mandado estaba todo se habían pedido los presupuestos a tres empresas pero el contrato no estaba hecho con la empresa eso por un lado y por otro lado de todos modos pedimos los contratos que tampoco sería necesario porque es un contrato menor aunque se pidieron los presupuestos lo de la que me decías de la noticia de Salamanca 24 horas sí todos nos quedamos sorprendidos porque no han preguntado a nadie en una noticia que nos cayó así hemos llamado allí nadie nos ha querido rectificar porque se le ha dicho que con quién habían hablado y quién había dado esa información porque con nadie del ayuntamiento habían hablado una historia es que haya una subvención para arreglo de cubierta y fachada del hospital asilo que es lo que se había podían haber visto en algún sitio en el pleno o en lo que hubieran querido pero en ningún momento que fuera para hacer un asilo se le ha llamado se ha hablado con ellos que nos han pedido perdón le dijimos que rectificaran no lo han sacado pero vamos que la información no le ha dado y que no se va a hacer una ciudadita que vamos ni se va a hacer ni se puede la chapa de la ermita el día que se hizo esa obra había un agujero enorme se puso porque podía haber sido peor el remedio que la enfermedad la chapa se puso se quitó a las temeras porque veíamos que sonaba la chapa se retiró y se pusieron dos vallas con lo cual han instalado dos vallas por eso y se arregló porque faltaban cuatro piedras enormes que cualquiera podía haber metido pie y haber tenido un problema gordo y la contratación de trabajadores directamente se han pedido se solicita oferta de empleo al défil se valora la igualdad de proponentes en mérito y capacidad y gente que llevara más tiempo en paro y no hubiera trabajado es la única esta que se ha hecho con la bolsa lo único que se ha cogido de bolsa es porque no teníamos era ha sido al que va a descubrir al encargado porque creemos que tenía que ser una persona que supiera el manejo del plan delario y que fuera oficial pues ahí está es por lo que se ha tirado de bolsa y se ha cogido a una persona que trabaja en el ayuntamiento que al ver que no está al encargado cuando hubiera un problema bueno hacer una obra cualquier pero bueno que si llega un problema de avería de tal cual sea una persona que sepa el manejo del plan delario entonces es por lo que a esa persona se la contratar para sustituir al encargado de ahí pero si no lo demás se está pidiendo todo al decir si vale se está pidiendo al decir pero yo sé que a alguna persona se le ha dicho que no podía trabajar todavía porque llevaba X meses que ya había trabajado en el ayuntamiento sin embargo entre otras personas que habían estado en iguales condiciones entonces os pedimos por favor que haya más equidad a ver la única persona que ha trabajado en el ayuntamiento ha sido el que está te digo el que ha sido el que está cubriendo al encargado no hay más personas sí pero ni habían hecho tres años ni bueno eso hay que mirarlo es un poco una invención eso de que han hecho tres años y no han hecho tres años hay personas hay personas que estaban en iguales condiciones y unos han entrado y otros que realmente creo que de las seis siete personas que hayan tiempo trabajando quien viene a trabajar en el ayuntamiento hay una la de menos jornada el resto ¿es todo gente nueva? no no es gente nueva no no es gente nueva rogamos que haya más equidad en las contrataciones y que se informen mejor sobre sobre ese tipo de normativa o de ley de cuántos meses tienen que trabajar y durante cuántos sobre las contrataciones de momento lo que se ha pedido es el criterio que marca la ley que es solicitar a decir los empleados y las características que están dando vida la bolsa de empleo para peones no se podía continuar con ella porque estaba un fraude de ley y fraude de ley ¿por qué? porque llevaba cuatro años impidiendo que ninguna persona que hubiera desarrollado y sugerente desempleo se pudiera apuntar a la bolsa de empleo con lo cual siempre trabajaban al final con un círculo vicioso que siempre acababan trabajando los mismos que es lo que ha hecho este ayuntamiento en lo que se decide cómo se establece una nueva bolsa de empleo o si merece la pena establecer una nueva bolsa de empleo se solicita decir que es lo que marca la ley para que sea un criterio el criterio que se ha seguido es el de primero que sea capaz de desarrollar el trabajo que se le solicita segundo que cumplan un criterio marcado de momento que es que no lleven o que no cumplan más de tres años de trabajo concadenado en el ayuntamiento y con lo cual a mí me sorprende bastante que nos estén pidiendo transparencia en las contrataciones porque a lo mejor lo que hay que hacer es simplemente un estudio de las contrataciones de los últimos años de candelaria vamos a sacarnos de por nombre y vamos a ver cuántos días ha trabajado cada empleado de los últimos años y vemos si los trabajadores que están ahora tenían derecho a trabajar o no en función de los trabajos que habían hecho antes pero no se preocupe que yo amablemente lo voy a hacer en los próximos días y así determinamos si de verdad hay un criterio objetivo en las contrataciones de este equipo de gobierno y del anterior y así acabamos con este debate yo también lo tengo hecho ese estudio si lo quieres te lo paso y todo ya lo tienes hecho y ahora me choca que digas que no se sabe si merecerá la pena hacer una bolsa de empleo cuando usted de siempre ha criticado el que no la hubiera o que estuviera mal hecha entonces ahora lo de hacerlo un poco a cara de luz pues bueno yo digo que estudien un poco mejor que haya más equidad porque hay personas que sí que han trabajado o sea porque nosotros estábamos ahí y lo sabemos y el que sea como usted dice que siempre estaban trabajando los mismos eso no es cierto porque a muchas personas se les llamaba de la bolsa y estaban trabajando en otros sitios o renunciaban a ese puesto de trabajo entonces es normal que volviera otra vez arriba y rotara sobre las mismas personas porque al final es que hubo que meter gente de otros sitios que no fueran de Candelario porque no había gente en el pueblo que pudiera trabajar por eso mucha gente no era local es que casi mi intervención de abrir ningún debate basándose por las preguntas es que no les he dicho que fuera una cuestión que hiciera una mala fe les he dicho que el hecho de que estuviera bloqueada la bolsa durante cuatro años provocaba esa situación porque nosotros cuando hemos hecho convocatoria de CIL se han presentado treinta personas a la oferta de trabajo por lo cual quiere decir que sí había gente de hecho ahora está trabajando gente que antes no podía estar en la bolsa de trabajo por lo cual no se le podría haber llamado nunca esa es la objetividad que hay que marcar la cuestión del debate sobre la bolsa de trabajo o no es si este ayuntamiento tiene capacidad técnica o no de abrirla todos los años y eso es lo que simplemente hay que plantear si se crea una bolsa de trabajo tiene que tener una equidad para la gente que tenga capacidad de poderse abrir todos los años para que todo el mundo que le cambia su situación laboral pueda acceder cuando este ayuntamiento esté en condiciones de marcar esa circunstancia cosa que todos sabemos que la burocracia es muy lenta y que después esto es un carijón me alegro de que te estás dando cuenta de eso de que la burocracia es muy lenta porque existía muchas cosas y no podía ser así no, Mónica es que es verdad es que no es un debate no, hombre, no es que le ha exigido muchas cosas que ahora veo yo que se está dando la vuelta a la chaqueta porque está viendo el trabajo que hay en los ayuntamientos y lo que se está dando vamos a entrar en un debate se acabó más con el grupo de montaña que me decía de Arribas a Capas llamaré con el grupo de montaña hombre, ya es hora, no ya es hora que os reúnes con el grupo de montaña a ver yo el grupo de montaña cuando han venido y nos han pedido cosas nunca le hemos dicho nada no, ya lo sé pero que hombre una reunión con las asociaciones del pueblo hay que tener a primera hora bueno creo que en 150 días que llevamos tampoco es que llevemos aquí tres años ni dos hombre, pero hay cosas que organizar y hay que organizar que el grupo posible con las dos sí, sí ya te digo que vamos a quedar con ellos se les va a llamar y nos reuniremos igual que nos hemos unido con comerciantes nos hemos unido con turismo nos hemos unido con la cuesta la romana y se les va a llamar no tenemos ningún problema y se hablará con ellos y en lo de las redes sociales ni en la página del ayuntamiento ni en la página del equipo de gobierno en ningún momento se ha censurado nada y se ha quitado nada cada uno personalmente en sus redes yo no puedo entrar en tu red ni en la de él ni en la de nadie no, no me refiero no, no que no pueda entrar que lo que cada uno publique en su red yo ahí es cosa personal y demás en lo que es público ni en la del ayuntamiento ni en el equipo de gobierno se ha censurado ni se ha quitado nada en la del equipo de gobierno no yo estoy bloqueada no puedo entrar en el perfil del equipo de gobierno no puedo entrar y en la publicación que le estoy diciendo que hizo el presidente del grupo paternalista de montaña se le censuró que puede él censurar lo que quiera porque él lo hace por lo que no sí, pero que eso fue en su confío yo por ejemplo en el mismo equipo yo te conozco lo que pase en los perfiles individuales que sí, él mira se ha censurado la razón esto es lo que él puede censurar a quien quiera pero en el equipo de gobierno se quitó la tecla donde puedes comentar esto es una cuestión mucho más sencilla primero este concejal que está en el 3 no tiene acceso a la regla social de este ayuntamiento vaya hombre no tiene acceso no tiene acceso al Facebook de este ayuntamiento no tengo acceso no tengo acceso no, no es una cuestión negada no es una cuestión negada no tengo acceso y como hay una empresa que se encarga de eso se puede pedir un informe para ver si tengo acceso o no a esa regla social entonces estará mal configurado pues estará mal configurado pero pedir un informe o hablar con la persona que lo sabéis y ver si tengo acceso o no en cuanto al uso que yo le dé a mi llegueres particulares o en la regla de Izquierda Unida no es un asunto plenario aquí se trata aspectos de interés general lo que yo ponga en mi Instagram en mi Facebook no es un aspecto de interés general y no voy a ver explicaciones de ello solo falta no tener que dar explicaciones así que con lo cual lo otro la parte que me atañe como concejal es solicitar un informe y ver si este concejal tiene acceso al Facebook del ayuntamiento o no lo tiene creo que os he contestado todo sí creo que sí pues si no tenéis más uno luego pues nos levantamos la sesión con la sesión Gracias.